Esri, Saguru, Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 12. Desinteresado, en cosas objetivas. Somos nuestros peores enemigos. Somos nosotros, quienes obstaculizamos nuestra propia felicidad. Tú eres la causa, de tu propio conocimiento conceptual. Hagas lo que hagas, eso solo será logrado, en este mundo de ilusión. El deseo, es esclavitud. Y la ausencia de deseo, es Brahman. Medita en el sí mismo, para eliminar el apego. Si continuamente permanecemos en nuestra verdadera naturaleza, el deseo de los objetos en la ilusión cae. El sí mismo supremo, el Paramatman, no tiene necesidad, de ninguna cosa. Él, no necesita ninguna patada o ser quitado de en medio. Es tu cuerpo, el que merece eso. Deberías vivir, con este hecho en mente. Uno, debe aprender a discriminar, entre sí mismo en mayúsculas, o Atman, o el que ve. Y sí mismo en minúsculas, o las apariencias transitorias. Una vez que te convences de que tu naturaleza es dicha, y que todos los objetos son también dicha, entonces naturalmente estás desinteresado en buscar cosas objetivas. Entonces tienes una mente, que dice, no quiero ninguna cosa. Y te avergüenzas de desear algo de este mundo, de la misma manera, que una mujer no deseará un bigote. Yo soy siempre sin forma, y más allá de las tres cualidades o atributos, gunas. ¿Qué tengo acaso que ver, con los objetos del mundo? Si te quedas con esta actitud, el afecto por los objetos desaparece, así como una prostituta no es querida por un sacerdote o Brahman. Esta, debería ser tu actitud, con respecto a tu verdadera naturaleza, o su alupa. ¡Gracias!